...mequeños, medianos y mayores con una canción muy divertida que habla de los payasos, de Klaus. ¿Sos cuales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A tu ayuda, yo creo que ahora voy a poder seguir con un tema un poco más difícil, un tema que para interpretarlo necesito los tres botellófonos. Botellófono, botellófono y... ¿Lo veis bien? ¿Vale? ¿Me ayudáis a contarlo? ¿Sí? ¿Puedo hacer? A ver. Botellófono, botellófono y... ¿Fácil? ¿Sí? ¿Entonces lo podemos probar al revés? Y esta parte va a sonar la música de Fossil de Camille Saint-Exup, interpretada por uno, dos y el botellófono imaginario. Botellófono, botellófono imaginario. Gracias por ver el video. 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 A Cataluña cantemos una canción que dice así. Pica. Pica pedra, pica pedra, pica pedra, pica pedra. Pica pedra. Pica pedra. Pica pedra, pica pedra, pica pedra. Pica pedra, pica pedra. Pica pedra, pica pedra, pica pedra. Pica pedra, pica pedra, pica pedra. Pica pedra, pica pedra, pica pedra, pica pedra, pica pedra, pica pedra, pica pedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!